Este era uno de los cánticos que coreaban las manifestantes mexicanas este sábado mientras consolaban a los familiares de Ingrid Escamilla. La joven de 25 años, asesinada y descuartizada al parecer por su pareja, hecho que representa la nueva cara de los feminicidios en México. Las marchas que comenzaron en la alcaldía de Gustavo Madero tuvieron como destino final esta puerta, en la que era la casa de la joven. La familia no merece que este tipo de desmanes, como el que sucedió ayer, sigan sucediendo. Que Ingrid se recuerde, pero como lo que ella era, una profesionista, una niña hija de familia y una gran mujer. El caso tiene conmocionado al país luego de que las fotos del cuerpo fueran filtradas a la prensa, hecho que tienen la mira a los medios de comunicación por el manejo dado a la información. Las agrupaciones feministas dicen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe tomar cartas en el asunto. Pedimos a todos los altos mandos, a todas las instituciones, que apoyen a las mujeres. Las mujeres de esta ciudad y de este país están siendo asesinadas. Las están matando una a una y no puede quedar así. Queremos que se haga justicia. En promedio, 10 mujeres al día son asesinadas en México. El año pasado, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 1.006 feminicidios en el país, lo que representa una cifra récord y una de las más altas en América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!